Queridos hermanos, querido Freddy, hemos escogido para esta Santa Eucaristía de Ordenación la Carta de San Pedro y el Pasaje del Buen Pastor, que sintetizan de otra manera lo que el ministro del Señor no se ha reiterado con el Episcopado. Y pensaba en esta ocasión, Siguiendo la bella de Francisco, la reciente, para recordar para el futuro de este ejercicio mundial entre nosotros y también con sus hermanos de lazos. ¿Qué es lo que yo voy a tomar y lo voy a desarrollar para este caso particular? ¿Qué hacer para que este pastoreo que ahora inicias, que más adelante se va a manifestar en un pueblo de Dios al que tienes que irte? En hermanos y hermanas a las cuales hay que mostrar el camino en un momento como hemos Complejo, momento difícil, quizá la Iglesia ya los ha pasado muchas veces por otro momento. Y en cada momento difícil el Señor suscita en su Iglesia pastores, y suscita santos, y suscita hombres y mujeres que con esa falsa santidad que el mismo pone en el corazón. Como este momento que estamos viviendo, como este momento de la ordenación de un hermano nuestro que nos hace a todos gozarnos en la en el llamado y en el momento que estamos viviendo. ¿Qué hacer para que este pastoreo sea efectivo? Cuatro cosas. Vivir en comunión y unión con Dios. Y entonces se resalta aquí la vida interior. Que muchas veces no se le da la importancia que tiene, pero es el fundamento de donde sale nuestra eficacia. La comunión y el amor a Dios expresado particularmente en la celebración de la Santa Eucaristía, que es nuestra fuerza, en la vida de oración personal, constante, en el rezo a la liturgia de las horas, en una vida como diría y nos dijo a nosotros el Papa Francisco con tanta fuerza que tiene a Cristo al centro. Y todo gira alrededor de eso. Y nada de lo que yo hago o de lo que yo pienso o de lo que yo deseo deseo lo excluye y al revés excluyo de mi vida todo aquello que no me lleva al Señor. Topamos con nuestro pecado, topamos con nuestra tibieza, topamos con nuestra algunas veces flaqueza humana, pero también topamos con la gracia de Dios. El Señor es bondadoso y misericordioso, pero con nosotros que voluntariamente nos hemos acercado a Él y hemos respondido a su llamada, es exigente. Y al que mucho se le da, mucho se le pide. Y en este momento en que Freddy va a ser configurado con Cristo, en realidad se le pide todo. Una obediencia, una disponibilidad ante Dios que llega hasta el anonadamiento como el Señor. Porque somos otros cristos. Comunión con Dios. Tu vida de nación que puede verse algunas veces en peligro por algo que nos habitó con mucha fuerza el Papa Juan Pablo y que también lo ha hecho varias veces el Papa Francisco. Activismo, hacer, 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 hay que hacer cosas, hay que correr para allá y para acá. En realidad nosotros tenemos más de ser, de hacer. ser otros cristos. Ayer nomás el Papa habló en la catequista de la oración, como muchos han visto, y los peligros y la dificultad. la iglesia ahora a todos. También le tiene que costar, a mí me cuesta todo. Pero esa comunión con Dios es el fundamento de que se mantiene. Ahora, que puede haber un poco más de calma, porque estamos en una situación muy especial todo el país, pero en medio de también la actividad apostólica, de ir de allá para acá, de los sacramentos, del bautismo, de la catequesis, de ir a ver los enfermos. La unión con tu obispo, ¿cuántas algunas veces falta de eficacia habrá en la iglesia por falta de esta comunión? ¿Cuántas cosas quieran truncar algunas veces quizás en nuestra vida por no le damos importancia, tenemos distancia, el Papa decía es que no me cae bien, es que no lo entiendo, y tantas cosas que puede haber, pero es Cristo, es el vicario de Cristo en medio de nosotros, sea quien sea. Y esa unión pasa también por la unión con Pedro que es el vicario de Cristo en la tierra. Y por lo tanto, aun cuando alguna vez podamos tener evidentemente como seres humanos críticas, maneras, formas que no nos gustan, que siempre en el fondo del corazón esa decisión absoluta de ser de vivir en comunión con el que hace cabeza. y en la vida de un sacerdote esto puede tener sus vicisitudes, sus cambios, de repente a una persona le pueden cambiar el obispo, cambia el Papa, un Papa, otro Papa, nosotros mismos que estamos aquí hemos vivido bajo la enseñanza y el magisterio de distintos Papas, unos con los matices, otros con los, pero todos son Pedro. Lo digo especialmente cuando en algunos ambientes de la Iglesia puede haber entre comillas una, vamos a decir así, desafección, porque queremos que el superior, el obispo o el Papa tenga estas características y si no la tiene, no, una adhesión total, una comunión afectiva y efectiva, que en el caso tuyo también pasa por vivir el carisma de la asociación de fieles a la que pertenece, muy importante, que también tiene sus superiores, tiene su fundador vivo, a quien hacemos hoy día un saludo particular, están viéndonos en Colombia y a todos los miembros de LASOS que están mirando este momento muy importante de la institución. La comunión con tus hermanos, un tema también que nos da la fuerza y nos vamos a decir completa, nadie se santifica solo, nadie completa su sacerdocio solo, yo me hago a mí mismo, yo soy un sacerdote anacoreta, no, somos sacerdotes dioses sanos, vivimos en un presbiterio y me hace falta la cercanía y el amor y la corrección y la acompañamiento de mis hermanos que caminan conmigo y así entonces, siguiendo un ejemplo que le oí alguna vez a San José María, en ese, como las piedras de un río, nos vamos puliendo unos con otros y vamos siendo cada vez más parecidos a Cristo. Serás el hermano pequeño para el cual habrá muchas atenciones, sobre todo en tiempos de escasez de vocaciones como estamos. Tendrás a disposición la experiencia de todos tus hermanos, de tu hirto espiritual, de tus formadores, de tus sacerdotes más amigos, cercanos. aprende como la esponja que chupa, que se fija, que descubre algo que también es tan conocido. Los más viejos no parecen tan santos, pero lo son. y los más jóvenes parecen muy santos, pero no lo son tantos. Un dicho antiguísimo, la enseñanza pastoral de la formación de los sacerdotes. Fíjate en los sacerdotes que tienen sus años, que llevan perseverando un montón de tiempo, que aparentemente pueden tener lógicamente sus defectos, pero hay detrás un sustrato muy grande de perseverancia, de amor, de meditación, de oración. Y acepta con alegría las correcciones que te hagan como sé que lo haces. El Papa dice no dejar entrar la crítica por debajo. Tener, dice, los pantalones para decirle las cosas. Hay que decirle las cosas. Una opinión que te parece que es completamente inadecuada, un juicio o un comportamiento que escandalizó a alguien y tú quieres decírselo a tu hermano y te acercas a él con mucha delicadeza y le adviertes quiero hacerte una corrección fraterna y yo tengo una actitud de recibir y si tiene algo que decir lo dice después, no en ese momento porque eso le quita, no es el momento de una discusión, es el momento de alguien que ha meditado, seguramente ha preguntado a alguien con más experiencia y que o quiere decirme algo. Y después tú, ¿no? la dirección espiritual dirá me hicieron una corrección fraterna pero parece que no era yo y entonces ya veremos cómo se arregla o la actitud más habitual de decir sí, de razón y topamos con nuestra soberbia que nos hace reaccionar fuertemente en un mundo como el que estamos si no hay un fundamento cristiano esto no se entiende pero en nosotros sí se entiende y después tu dedicación al pueblo de Dios y especialmente a los más necesitados tu cercanía estas cuatro cercanías como sabemos en el proyecto la idea fin de año irás a una parroquia con algún sacerdote que te ayudará y con hermanos tuyos de lazos y partirá una experiencia que es única primera vez un sacerdote con un grupo de hermanos suyos de lazos que empiezan a crecer ellos en su amor y en su fraternidad pero que atienden pastoralmente un determinado lugar comunidades personas será un gran desafío porque será un sacerdote muy joven por lo menos de ordenación y ahí se verá esta cuarta cercanía la cercanía a la gente la cercanía a los que más lo necesitan pobres del cuerpo que están aumentando por eso estamos en la campaña que estamos para llevar alimentos este bien mañana se entregan los primeros alimentos a tres parroquias de las dioses y así seguiremos durante todo el año pero también pobres del alma que cuesta mucho más curar cuyas heridas son mucho más profundas y cuyo hambre es mucho más exigente que el hambre del cuerpo si hay estas cuatro cercanías querido Freddy serás un buen pastor en el altar de Toro Ciudad que es muy bonito que nunca una vez estuve ahí con calma mirándolo debajo de la Virgen San José María hizo poner un medallón así como de este porte de un alabastro de no sé qué de un color café dorado un poco dorado en que está la figura seguramente acá de algún grabado antiguo pero esculpito de un pastor que con su callao con su báculo está defendiendo a las ovejas del lobo está pegando hacia el lobo que se trata en ese tiempo estamos como hay que hacerlo es en la prudencia y la sabiduría hay tiempos y tiempos en la vida de la iglesia pero la verdad de fondo es la misma el buen pastor siguiendo la enseñanza de Francisco de Pablo Francisco va detrás va en medio va adelante según las circunstancias de cada momento cada uno tiene que saber donde tiene que ir esa es la sabiduría del pastor donde me corresponde ir en este momento pero nunca pierde de vista que algunas veces tiene que ser fuerte para espantar a los lobos que quieren perder a las ovejas por eso el Señor lo dice expresamente en el Evangelio peligros siempre los hay si vives estas cuatro cercanías se asomarán estarán ahí los peligros rondarán pero estarán contenidos porque el amor a Dios te hará firme en las convicciones el amor a tu obispo te hará confiado y seguro en lo que haces porque sabes a quien puedes acudir el amor de tus hermanos será un consuelo en los momentos difíciles y el amor a los pobres te hará sentirte muchas veces tan tributario de ellos tan debido a ellos que no puedes fallar ellos te ven a ti es nuestro consuelo este hombre es nuestro consuelo es nuestra guía ¿cuánta gente le dice a uno eso? gracias Padre gracias por lo que usted hace por nosotros gracias y entonces esos peligros no ¿cuál es el peligro más grande? el que nos advierte San Agustín no loqui ni si dese no cojitares ni si dese empezar a hablar de sí mismo y empezar a pensar en sí mismo y ahí entonces se empieza a enredar todo ¿y cómo hacer para no pensar en sí mismo? muy fácil vivir para los demás como nos pide el Señor que al llegar al examen de la noche a la hora de la completa puedas decir muchas veces no me acordé de mí mismo es un hecho sobrenatural no pasa solo pasa por el hábito arraigado en el alma de vivir para los demás que contente el alma y que la pone feliz y nos hace estar felices siempre en medio de la dificultad de la enfermedad de la falta de recursos de un momento de agobio de detención interior pero estoy contento que cosa más rara de cansancio físico agotamiento estoy contento que nos pasa todo en este tiempo el Señor está mostrando su bondad y los frutos de este maravilloso acercamiento que se ha producido y encuentro que se ha producido entre nuestra diócesis y esta institución que no conocíamos nosotros que es Lazo muchos de ustedes han tenido un largo itinerario el mismo Freddy largo itinerario vamos a decir aunque la comparación pueda ser un poco dura por el desierto ir de aquí para allá de allá para acá viajar ir a un seminario ir a otro para allá volver y en su providencia amorosa el Señor te ha traído y los ha traído aquí vivimos en la seguridad de la fe pero todos vivimos también en la incertidumbre de cómo se dan las cosas para adelante porque estamos en manos de Dios in mani gustuis temporamea pero hemos de agradecer profundamente al Señor este momento que se ha producido un bien para Lazos pero también un bien inmenso para nuestra diócesis un bien para nuestro seminario un bien para muchos jóvenes que van a descubrir en ustedes se lo he dicho muchas veces el celo el amor al Señor la simpatía la manera de ser de un seminarista de un hombre de Dios ahora el Señor no ha tenido en este tiempo como hemos conversado con treñido a estar aquí porque quiere que nos formemos muy bien entre nosotros y hemos estado un año encerrado aquí adentro comiendo todos los días almorzando todos los días juntos sin salir para allá y eso ha creado mayores vínculos ha permitido que hermanos nuestros con intensidad vean si es su camino este o no evidentemente admitió al candidato al sacerdocio una cosa curiosa el Señor nos está haciendo vivir una fraternidad vamos a decir como exigida por las circunstancias por eso mi agradecimiento a tu familia que no han podido venir especialmente a tu mamá que tuvo un pequeño accidente doméstico pero que lo ha pasado un poquito mal estos días a tu papá a tus hermanos a toda tu familia las vocaciones nacen en la familia y ese es uno de los temas esenciales de nuestra vida y de nuestra vida pastoral cuidar las familias acercarse a las familias especialmente cuando hay jóvenes chicas o chicos que puedan dar alguna esperanza de vocación y por lo tanto tú también en este momento haces un agradecimiento particular a tu propia familia de sangre también a tu familia sobrenatural pero también a tu familia de sangre que ha permitido llegar a este momento una parte importantísima la vocación viene de ellos de su ejemplo de su cercanía su dedicación de su amor a ti de su capacidad de dejar de dejarte volar cuánta gente que hoy día no deja volar a los hijos de las hijas que estén aquí y por lo tanto el Señor que es dueño de todo no puede hacer nada un agradecimiento muy particular y una cercanía muy particular a este día a Rodrigo y a todos los que lo ayudan a dirigir lazo en tantas partes del mundo el Señor ha hecho nacer entre él y yo una amistad muy grande una confianza muy grande y una capacidad de dialogar y de conversar por el bien de la iglesia que para mí es como una cosa sorprendente y humildemente lo digo si uno trata de ser fiel a esas cosas que el Señor le va poniendo en el camino después se ven los frutos porque así el Señor de un sí de María sigue la redención del mundo de un pequeño sí nuestro en una pequeña cosa que parece que no está sigue en un montón de frutos el Señor es buen pagador alegrémonos querido Freddy de este momento maravilloso que estás viviendo en que en un momento más vas a ser ordenado sacerdote alegrense también ustedes jóvenes como el que se prepara aquí estoy yo listo cuando quieras señor obispo hay que contar con la venia de los formadores algunas veces el obispo le gustaría ir más rápido pero no se debe parte de la paciencia que hay que tener en la vida que la han tenido que tener usted en lazo que la han tenido que tener nosotros también en muchas cosas y damos al Señor especialmente en este día por nuestro hermano Freddy por nuestro seminario por Lazos por Rodrigo por tus padres por todos los que estamos aquí pidámoselo especialmente a la Virgen de Fátima en cuyo día se escogió para ordenarte sacerdote en estos días Padre Mario haciendo uso de algunas herramientas que tiene logró que la Virgen de Fátima venga de nuevo a la diócesis y va a venir al seminario estar aquí hoy día está siendo coronada por el Cardenal Arzobispo Santiago van a ir para acá y después están en la Catedral y pienso yo que ese va a ser de alguna manera un llamado fuerte a mucha gente y va a mostrarle que sea así para volver a la Iglesia respetando todas las normas que hay que se yo pero nadie ha dicho que no supera la Iglesia pidámosle al Sagrado Corazón de Jesús el Corazón Dulcísimo María que bendigan este sacerdocio y no te olvides que ahí está nuestro Patrón el Cura de Arz has leído seguramente la vida de él nadie daba nada por él y sin embargo en un pueblo pero así de pequeño que algunos de nosotros hemos visitado con la gracia de Dios yo una vez por lo menos transformó Francia y después transformó la Iglesia y transformó el mundo de la parroquia pidámosle a él que te haga un buen ministro un buen pastor un buen hombre dedicado completamente a vivir para el Señor y para los demás que así sea en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén